Hola, ¿qué tal? Muy pero muy buenas tardes, aquí estamos, empezamos nuestro programa entre las 13 y las 15, soy Guillermo Mazuca, me dicen Macu, Mazuca, y estamos desde hace más de un año aquí en Ecomedios, hoy tenemos un programa muy pero muy lindo que preparamos con Rodrigo, con Cristian Dátola, con Rodrigo Cataño, con Cristian Dátola, y lo ponemos ya en funcionamiento, ahí vamos a hablar primero con un chef que vive en Londres, es argentino, santafesino para más datos, y cocina allá, vamos a hablar un poco de, tiene una frase que me interesó mucho, que después le voy a preguntar, se llama Martín Milesi, Martín dice, los españoles comen comida española, los ingleses comen comida internacional, comen comida de todos lados, a propósito estos días Troca está abriendo un restaurante, así que vamos a estar hoy muy gastronómicos en la primera parte, porque después va a venir Martín Rebaudino hablando y haciendo su columna, vamos a retomar el diálogo de la semana pasada con Jorge Vaya Casal, arquitecto y paisajista, hablando de los lugares lindísimos de la ciudad de Buenos Aires, así que con Jorge también vamos a hacerlo en la primera hora. Convocamos a la licenciada Marisa Rusomando, porque es especialista en maternidad y crianza y familia, y va a hablar sobre un juego que ella advierte, es un juego que está en Instagram y que está en las redes, que se llama Fall Guys, y que advierte para que los padres tengamos presentes que los chicos no pueden estar todo el tiempo pegados a la pantalla, no sé dónde se ve, en qué lugar, pero vamos a hablar con la licenciada Marisa Rusomando sobre este tema. Después, tema de la aviación, hubo como un repunte de la aviación privada debido a que muchas personas que tienen el dinero contratan servicios de aviones privados para volar, porque por las limitaciones que tienen las aerolíneas comerciales. Así que vamos a hablar con Miguel Liby, es el CEO, dueño, piloto y de todo, de Royal Class, que es una empresa muy muy interesante y muy importante de la Argentina, que aparte este año tuvo un gran desarrollo porque tuvieron una buena idea que Miguel nos va a contar. Y después vamos a hablar sobre, no sé si les está pasando cuando van al supermercado, a mí ya me entraron dudas cuando empiezo a agarrar, yo ya no agarro las galletitas, las cosas que antes agarraba medio con los ojos cerrados, porque sé que ahora tienen componentes, cada vez más hay más conciencia sobre lo dañinos que son muchos de los componentes que tienen los alimentos, entonces ahí hay una lucha por el etiquetado entre los fabricantes y los nutricionistas, los nutricionistas piden que el etiquetado ese diga grande, si tienen grasas, grasas trans, o sea, si tienen mucha azúcar, etcétera. Y sin embargo, la industria alimenticia dice, no está muy de acuerdo con ese tema. Bueno, lo vamos a hablar con una nutricionista que aparte es biodecodificadora, es terapeuta florales, coaching, es psicóloga espiritual, es de todo, se llama Vicky Bota. Vamos a hablar con Vicky sobre ese tema. Bueno, saludo a mis compañeros rápido, porque seguramente en cualquier momento aparece Martín Milesi desde Londres, que ya es medio tarde para él. Hola Marina, ¿cómo andás? Hola Macu, ¿cómo va? Buenas tardes para vos, para Rodrigo y toda la gente que está ahí, apoyándonos como todos los sábados, como decías vos, hace más de un año que estamos al aire. Totalmente. Escuchame, y el día fresquito esta mañana, ¿no? Bien, subió un poquitito la temperatura, 14 grados, y se va a mantener así durante todo el día en la Ciudad de Buenos Aires. Y atenti, Macu, porque a la noche se vienen algunas tormentas aisladas, pero tormentas eléctricas, ¿eh? Ah, mirá. Bueno, vamos a escuchar este saludo, que para mí es un saludo tipo gentleman, porque es siempre igual, está intacto semana a semana, es un saludo de smoking, más o menos, es una especie de sinatra en el Teatro Colón. Buenas tardes, Rodrigo. ¿Cómo estás, Macu? Un placer saludarte, también a Marina y a los oyentes. ¿Te das cuenta? Esas frases son, para mí es histórica. Tuvo la vara muy alta la presentación. No, es que es buenísima, es como Teatro Colón lleno y sale el animador y dice, y con todos ustedes sinatra, suponete, qué sé yo. Qué grande, ¿verdad? No. Hay que estar a la altura de este gran programa, Macu. Ah, ahí me pusiste en el bolsillo, es una cosa impresionante. Increíble. Bueno, agradecemos a la radio, como siempre, ahora me vas a contar un poquito el deporte, a Javier Martínez, nuestro as de ahí de los estudios en los estudios centrales acá en la Ciudad de Buenos Aires. Así que, bueno, gracias y por supuesto a la dirección de la radio, que siempre está muy atenta a todo lo que pedimos. Decime, Rodri, ¿cómo venimos con el deporte? Hay mucho deporte, Macu, porque hay que tener en cuenta que pensaron los Juegos Olímpicos. No arrancó bien Argentina, pero esto recién empieza, el fútbol cayó. También en natación, bueno, la Peque Pareto, pero va a tener revancha porque, por ejemplo, a la madrugada va a estar volviendo a jugar Argentina en fútbol contra Egipto, 4 y media de la mañana. Y también van a hacer lo propio las Leonas. Claro, los horarios los tenemos todos cambiados porque es en Japón. Así que, bueno, lo tengo a Martín Milesi, santafesino, que está haciendo su gran trabajo allí en Londres, ¿no? A ver, Martín, cocinero, por supuesto. Martín, ¿cómo andás? Soy Macu Mazuca, ¿qué decís? Buenas tardes, buenas tardes desde Londres. ¿Cómo estás, Macu? Un placer. Igualmente, para mí, qué lindo. ¿Qué hora es ahí en Londres, Martín, ahora? 5 de la tarde. Estamos tomando el mate en vez del té. Mirá, no me digas que trasladaste la costumbre santafesina o argentina del mate a la propia Londres. Por supuesto, claro, ¿no? Sí, sí, sí. Seguimos siendo auténticos. No perdemos la autenticidad a pesar de que nos encanta aprender de los... Eso me gusta mucho. Nos encanta aprender de los... ¿Qué yerba estás usando? A ver. ¿Puedo decir marca o tengo que...? Sí, 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 podés decir marca, podés decir marca. Yerba mate playadito de Colonia Lievic, por supuesto, de la provincia de Corrientes. Mirá, mirá. Yo me cambié. Si vos me permitís, le voy a preguntar a los chicos. Marina, vos que es mi locutora, te la presento, Martín. ¿Qué yerba usas, Marina? Hola, Martín. Buenas tardes. Obviamente que playadito. No es por nada, ¿no? Pero dije, va a decir playadito. ¿Viste? Mirá, mirá. Pero hay todo un análisis. ¿Sabés que me levanté? Porque yo también tomo playadito. Hace tres, cuatro meses que cambié por playadito. ¿Vos, Rodrigo? Yo, Maju, no soy tanto de tomar mate. Acompaño a mi mamá, a mi novia. Pero sí, tengo en mente también la marca playadito. Pero mirá vos, mirá vos. La yotita nos puede mandar los paquetitos también. Impresionante. A Londres, que es más caro acá. ¿Es que en Londres esta marca, Martín? Sí, sí. Siempre hay importadores de todo acá. Y se pide online, te llega a tu casa en 24 horas. O sea que no hay ningún problema. Se compra de a 5 kilos, o de a 3 kilos, o de a 10, si querés. Y se usa. En algún momento se usa. La yerba no vence. Claro, totalmente. Bueno, estudiaste gastronomía acá en la Ciudad de Buenos Aires. Contanos un poquito desde que estudiaste tu carrera, tus pasos por los trabajos hasta llegar a Londres. ¿Cómo llegaste ahí, Martín? Bueno, de muy joven. Me fui de Santa Fe para estudiar gastronomía, que en ese momento no se podía estudiar en Santa Fe. Y típico que cuando uno termina el colegio secundario busca alguna carrera. Que en ese momento, cuando uno tiene 18 años, piensa que se va a dedicar toda su vida. Hasta ahora vamos bien. Y en Santa Fe no se podía estudiar cocina de forma profesional. Es un oficio, siempre lo fue. Y era como bastante nuevo a mediados de los 90. Totalmente. Acá, perdón, Martín, pero acá en Buenos Aires también pasaba lo mismo. Me dicen que había una escuela tipo N6, o una cosa así en ese momento. Exactamente. Boot Trainers. Ahí está. Era en ese momento. Claro. Y bueno, efectivamente yo viajé con mi padre con 17 años a Buenos Aires para ver dónde se podía estudiar. Y había tres opciones. Ibarz, que ya está cerrado. Boot Trainers, que hace mucho que no escucho de ellos. Y el IAC, que tenía uno o dos años de vida. Es el Instituto Argentino de Gastronomía. Es el IAC de la esquina de Santelmo, ¿no? ¿Es ahí? No, el IAC es donde sigue estando ahora, en la Avenida Santa Fe y Montevideo. Ah, sí, sí, ya sé cuál es. Claro. Y bueno, le hicimos el IAC porque era nuevo, porque era más accesible, porque tenía un estilo más francés en la forma de enseñanza. Y bueno, fue todo un hallazgo y muy acertadamente, porque mi profesor fue Ariel Rodríguez Palacios, de cuando él recién estaba empezando a dar clases, que había hecho su carrera en París, y se vino a Buenos Aires y arrancó con el IAC. Así que fui como muy afortunado de tener a Ariel como profesor. Y desde entonces, bueno, trabajando en diferentes restaurantes, estuve en las cañitas. Es una época de la cocina en Buenos Aires, donde muy pocas personas tenían la posibilidad de sobresalir. Era más un trabajo por el sueldo y nada más. Claro, porque hoy ni siquiera el gourmet estaba, ¿no? O sea, sí estaban los programas del gato. No, no, estaba Choli Berretiaga, utilísima, y que un hombre quisiera cocinar también era bastante particular, porque claro, tenía uno la imagen del gato Dumas, o de Ramiro Rodríguez Pardo, o de Francis, pero era particular que un hombre quisiera trabajar. Te voy a contar, perdón, Martín, te voy a contar una pequeña anécdota entre paréntesis. Un día me llama un señor, Juan Cocín, no me olvido más, yo vivía acá, yo vivo en de María Sinclair, en Buenos Aires. Viví acá a la vuelta, en Seguí y Sinclair. Y hace muchos años, imagínate de lo que te voy a hablar. Me dice, esperá que te quiera hablar el gato Dumas. Entonces me llama y me dice, nene, ¿dónde estás? Y yo le digo, en casa, ¿dónde vivís? Le digo, de María y Sinclair. Me dice, ¿te podés venir ya a lo de Ramiro? Que tenía el restaurante por ahí, del Sheraton enfrente, no sé, por ahí, por una de esas calles. No San Martín, sino Reconquisto, por ahí. Y les había fallado el primer invitado. Y entonces, como el gato se acordó de mí, éramos amigos, yo le había hecho un par de notas, que yo me había hecho amigo del gato, que para mí era un placer. Así que fui el primer invitado del programa del gato Dumas y Ramiro Fernández Pardo. Ah, mirá que bien, haciendo producción, haciendo producción last minute. El gato, me dice, si no venís, pierdo, habían contratado el servicio de la televisión, del alquiler de cámaras, y a último momento, el primer invitado, que nunca me enteré quién fue, no me acuerdo, les dijo que no venía y el gato se acordó de mí y fui el primer invitado. Qué maravilla, qué bueno, qué bueno. Sí, el gato Dumas era un personaje divino, hermoso. Y bueno, trabajando mucho tiempo en restaurantes, me volqué a la docencia desde que, diez años después de trabajar en restaurantes, me ofrecen trabajar en Ibar, en Avenida Cabildo, y casi Vicente López. Ahí descubro la docencia para poder transferir conocimientos a alumnos que luego se iban a convertir en cocineros. Y luego me contrata el IAC a través de Ariel, y me hago docente del IAC durante seis o siete años aproximadamente. Entonces, seguí mi carrera como docente, pero siempre con una mentalidad muy emprendedora y con ganas de crear mis negocios, y siempre muy consciente de que la mejor forma de tener una larga vida como cocinero es transformarte en un emprendedor, en tener tu propio criterio, en crear tu propio negocio, en seguir tus propios sueños y en poder plasmar no solamente en el plato lo que vos querés que la gente coma, sino también plasmar a nivel negocio lo que vos querés que la gente consuma, que es también algo que se enseña poco, pero que es muy necesario para poder vivir de esto durante muchos años. Porque ser cocinero también, de alguna forma, es como ser deportista. Hay un momento en el cual el cuerpo no te rinde como te rendía, y para poder extender esta bendita profesión durante 50 años, uno tiene que transformarse en un emprendedor. Y bueno, ahí estamos, emprendiendo y creando cosas, proyectos y siempre. Qué bueno, y que no llegaste a Londres, ¿por qué se dio el caso de ir a cocinar a Londres a trabajar? Londres es porque lo conocí mucho, pero no tenía permisos de vivir acá, entonces siempre fui muy respetuoso de eso. Lo conocí a principios del año 2000, e inmediatamente me cautivó su pasión por la comida y su apertura cultural, de que la gente consume lo que vos le ofrecés, y es un poco diferente a lo que puede suceder en países como Francia, Italia, España, que son más ortodoxos a nivel gastronómico, que me encanta, o sea, yo voy a España y como muchísimo, voy a Italia y como un montón, voy a Francia y lo mismo, pero en Inglaterra, o mejor dicho, en Londres, la gente es mucho más abierta y seguramente se da por su... Leí esa frase tuya, en donde algo así decías, ¿no? Como lo que estás expresando, que en España la gente comía comida española, pero en Londres la gente come comida de todos lados, internacional, una cosa así. Claro, un poco de eso pasa también, entonces te da una apertura y cuando uno viene de Argentina se da cuenta inmediatamente de la posibilidad de conocer y de ampliar su paladar con todo lo que se consume acá. Entonces, cuando logré poder hacer algo en Europa, a nivel permisos, directamente me vine a Londres, porque es donde me pareció más desafiante. Desde 2013 me mudé, hace ya casi ocho años. ¿Y qué tal? ¿Cómo es la vida en Londres? ¿Cómo te está llevando la vida ahí? ¿Cómo es tus horarios de trabajo? ¿Cómo son tus ratos libres? ¿Cómo es tu vida ahí? A mí me encanta. Londres es una ciudad en la cual uno no solamente se dedica a la parte gastronómica, sino que tiene mucha inspiración de otras ramas del arte, de la cultura, de la historia. Me gusta mucho la historia, entonces uno empieza a entender un poco quiénes somos y hacia dónde vamos cuando sabe de dónde venimos. En gastronomía eso se traslada mucho cuando uno cocina. Y Londres me gusta también porque es muy desafiante y muy exigente a nivel comida, a nivel paladar. Y lo que a la gente le gusta, si realmente te dicen que les gusta, es porque estás haciendo un buen trabajo. Entonces tenés un cliente que es muy sincero a la hora de expresarte su opinión. Entonces eso me agrada mucho de poder estar en contacto con gente que vive en esta ciudad. Y tuve mucha suerte, pero también la suerte es bien acompañada de mucha perseverancia, de mucho trabajo, de insistir en lo que uno quiere, de ser consecuente con lo que uno piensa y darle para adelante todo el tiempo, a pesar de que a veces uno tiene trabas y tiene situaciones que no les gusta vivir, pero que te posicionan en el lugar que tenés que estar. Y a mí me fueron pasando cosas que me posicionaron para estar en Londres. Y aquí vine con la idea totalmente convencido de no adaptarme a una ciudad nueva, sino de seguir siendo yo en una ciudad nueva. Entonces cuando eso lo tenés muy arraigado en tu forma de ser, la ciudad inmediatamente se da cuenta y te abraza y te confía en vos y te da oportunidades. Y eso a mí me pasó en Londres. A los pocos meses de estar acá yo ya empecé a armar mi propio... Ahora nos contarás qué es lo que estás... Perdón Martín, perdón, perdón. Termina, por favor. No, no. Decía que eso me permitió a los pocos meses ya poder estar haciendo mis propios negocios, mis propios conceptos. Entonces fue muy rápido y muy natural y rápidamente empecé a crear mis propias cosas y eso me facilitó mucho el trabajo también. Correcto. Te quería preguntar en un ratito, y justamente tiene que ver con esto, qué estás cocinando. Pero antes, sé que estás trabajando en un lugar muy lindo, en un lugar histórico, en una zona histórica. Contanos un poquito dónde y para quién trabajás, cómo es tu trabajo. Bueno, es mío, es un concepto mío que fue creado... La idea era hacerlo en Buenos Aires, cuando yo todavía era docente del IAG y querías crear un restaurante que solo tuviese una sola mesa. Y estamos hablando de eso, ¿no? Sí. Sí, sí, claro, claro. Bueno, era que quería hacer un restaurante con una sola mesa, producto también de la creatividad que uno también pone en práctica con lo que va haciendo a nivel concepto de restaurantes. En ese momento no existían los restaurantes donde hoy son un poco más visibles, los restaurantes donde los comensales tienen contacto directo con los cocineros. Y estaba en Buenos Aires, me acuerdo que era docente del IAG y siempre con el afán de emprender quería tener mi propio restaurante, no quería tener un restaurante muy grande. Y básicamente tuve la idea de hacer un restaurante que solo tuviese una mesa para 12 personas. Oportunamente quise hacerlo en el edificio Cávanac, que no pude por un tema de legislaciones que no autorizan el ingreso de desconocidos al edificio Cávanac. Entonces, nada, se fue desvaneciendo la idea de poder hacerlo en Buenos Aires. Cuando me mudo a Londres, me doy cuenta que aquí podía ser muy posible hacer este concepto y empiezo a buscar lugares para poder realizarlo y tengo la suerte, otra vez volvemos al punto de la suerte que no es tal, que me presentan a quien hoy es el propietario de la torre del reloj del edificio de St. Pancras Chambers, que es un edificio de la época victoriana del siglo XIX, de 1860, 1870 aproximadamente, un edificio hermoso de ladrillos vistos, color naranja, con unos picos impresionantes. Y esta persona me la introducen, me la presentan, y es el dueño de la torre del reloj, o sea, dueño de ese espacio, del cuarto y quinto piso, que es justo en la torre donde está el reloj de St. Pancras. Y básicamente me invita a conocer el espacio, que es un espacio que era para, que nada, normalmente él lo alquila para eventos privados, y yo le digo que quería hacer un restaurante que solo tuviese una mesa, y desde entonces, desde abril del 2014, iniciamos este concepto que rompió totalmente la estructura del modelo de negocio de restaurante, que está pensado muy out of the box, o sea, fuera de lo que es normal a la hora de crear un negocio, gastronómico sobre todo, y la gente lo adoptó inmediatamente, y hemos logrado tener como un... Somos una pequeña logia secreta de personas que vienen a comer a una, y nada, nos gusta muchísimo lo que hacemos, disfrutamos mucho, y nuestros clientes también disfrutan mucho de pertenecer a algo que es bastante underground, bastante secreto, y que vienen a comer a... Están dentro del quinto piso del edificio. Ah, qué interesante, te iba a preguntar si quedaba, en qué lugar del edificio quedaba, y ahora, bueno, ahora contanos qué es... Acá en Buenos Aires hay mesas comunes, pero también hay mesas chicas, hay combinación, no hay un restaurante... Lo tuyo es como si fuera un concepto de comida en domicilio, no en una casa, por ejemplo, una cosa así. Podríamos compararlo, sí. Sí, una lo que tiene es que es una mesa compartida entre desconocidos, con un servicio de restaurant de alta cocina, digamos. O sea, que la gente que viene a una... Nada, viene a vivir una experiencia con gente que no se sentó nunca en la mesa, la mesa siempre está completa, y entonces comparte la comida con gente con la cual no estuvo. Entonces, desde ese punto de vista, es un concepto muy particular, y también es muy particular de que no haya... No es un salón privado dentro de un restaurante, es un restaurante con solo una mesa, y hacemos una cocina muy exigente desde el punto de vista técnico, entonces, nada, le da como una particularidad muy especial. Claro, ¿y qué pasos es el mismo menú todas las noches? ¿Cómo lo manejas eso? Es un menú de cinco pasos con vinos que usamos en este momento, usamos vinos de la bodega Norton, hacemos una degustación de Norton. Grandes amigos, Daniel Pi, gran amigo, y todos. Ah, qué bien, qué bien. Sí, 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 y David Bonomi. Daniel Pino, David Bonomi, perdón. David Bonomi, que sí, es un genio, y nada, hace unos vinos espectaculares, y ahora estamos con... Ellos estamos sirviendo a altura de Norton, y bueno, nada, hablamos de Argentina, hablamos de qué nos inspira, qué nos mantiene unidos con Inglaterra, hice un menú de cinco pasos donde la gente la pasa muy bien durante tres o cuatro horas, y es una experiencia que lo que más nos gusta hacer a nosotros, además de cocinar, por supuesto, es crear algo que después a la gente le queda como recuerdo, porque la gente que viene a una, viene a comer a este edificio tan especial, viene a comer algo que es bastante, muy especial también, y después al otro día se despierta, y se da cuenta que estuvo en este lugar, y es prácticamente como un mundo paralelo, un mundo sideral, en el cual, guau, estuvimos en el edificio San Páncras comiendo, esa generación de recuerdo es lo que a nosotros nos mantiene vivos, y es el leitmotiv de una, de generar un recuerdo en la gente que termina siendo como muy particular, no es solamente alimentar a la gente, recibir el dinero por el pago, y ahí termina nuestra experiencia. Mirá que interesante, ahora a partir del lunes, el lunes pasan dos cosas muy importantes, Martín, es mi cumpleaños, ese es un chiste, ¿no? Qué bien. Y ahí en Londres, troca a ver su restaurante, ¿no? Van a competir un poco también, pero bueno, es otro concepto. No, no, es amigo, Fernando, no, Fernando es amigo, y aparte me pone muy contento porque Sucre, el proyecto de Sucre en Londres viene de hace muchos años, suspendido por la pandemia, así que nada, está buenísimo que seamos cada vez más argentinos, tratando de conquistar Inglaterra. Totalmente, y aparte cuando cierres vos, no sé a qué hora cerrás, a qué hora acostumbras a cerrar tu restaurante, te podés ir a lo de Tato ahí, a Sucre abajo, a tomarte unos tragos, ¿no? Seguro, seguro, obvio, obvio que vamos a ir, sí, 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 estoy esperando que se adapten un poco, porque la inauguración es el lunes 26, y vamos a ir, pero dos semanas después, una cosa así. Claro, obvio, sí, porque todos sabemos, los colegas sabemos muy bien el estrés que es, abrir, ¿no? No te caemos el primer día ni locos. No, totalmente, escúchame Martín, te hago la última pregunta, contanos un poco qué comida estás haciendo, qué haces carnes, haces pastas, haces, contanos un poco esa comida que se sientan esas personas, esas 12 personas, y disfrutan ahí en tu restaurante. Una es muy especial, es un menú muy creativo, en el cual creamos platos de alta cocina, con lo que nos gusta hacer, no hay un género en particular, sino que creamos nuestros propios platos, que es un menú de gustación, dos entradas frías, perdón, dos entradas, dos principales, y un postre, y en ese sentido vamos viajando, y vamos creando cosas que creemos que a la gente le va a gustar. Ahora estoy abriendo otro proyecto, que es en el countryside inglés, o sea, a media hora acá de Londres, que es un restaurante nuevo con habitaciones, es un concepto de restaurant más room. o es un hotel boutique, o es un hotel grande. Es un hotel de 18 habitaciones, nada más. Muy bueno, muy bueno. Y ahí vamos a hacer un restaurante ya más tradicional, de algún modo, no desde el lado de la comida, sino desde el lado del concepto, en el cual hay un dining room, hay una cocina a la vista, y hay un pub con una barra, hay un cocktail bar también, y es un salón para 50, 60 personas aproximadamente. Esto está en... Mirá que interesante, ¿y ahí te estás asociando con la hotelería, o lo estás haciendo vos a todo el emprendimiento? Ahí estoy de socio con un británico, que es apasionado de Argentina, que me llamó hace 8 años, y le dije que no, porque pensaba que recién llegaba a Londres, y me volvió a llamar hace un año, o 6 meses más o menos, y me dijo, tengo otra oportunidad, quiero que vos seas el chef, y ahí estamos arrancando en muy pocas semanas, se va a llamar The Chilton Fox, que es el nombre, que es un lugar que tiene de nombre Fox, hace muchísimos años, más de 100 años, y ahora, bueno, se compró la propiedad con el campo, y estamos haciendo este restaurante con 18 habitaciones, en el cual, porque él es británico y yo soy argentino, vamos a crear un menú, que va a ser un diálogo entre la cultura británica y la argentina, porque ambos dos somos muy defensores de la relación entre Gran Bretaña y Argentina, yo desde el lado gastronómico, porque pienso que en Argentina comemos carne gracias a los británicos, y Charlie, que es mi socio, que tiene, de alguna manera, 25% de su familia es de Argentina, y viaja a Argentina todos los años, es fanático de Argentina, le encanta Argentina y toda nuestra cultura, él defiende mucho la relación entre los ingleses y los argentinos, históricamente, y entonces eso se va a trasladar, esa conversación entre Charlie y yo, se va a trasladar al menú, y vamos a ofrecer para la gente más británica, porque no es Londres, es a media hora de Londres, y al ser gente más británica, nada, está como muy en contacto con la naturaleza y con el countryside, y lo que vamos a hacer acá es cocina de restaurante, con carne británica, no vamos a hacer carne de Argentina, carne británica de la zona, de Oxfordshire, que está muy cerca, y es una zona de producción ganadera muy importante, y por ejemplo los domingos, que vamos a hacer cocina de restaurante de lunes a sábado, y los domingos, que es un día muy especial para los británicos en los pubs, que hacen un plato muy 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 tradicional, que es un Sunday roast, le llaman, que normalmente es una carne al horno, cocida durante cuatro horas, acompañado con unos vegetales hervidos, muy sencillos, nosotros lo que vamos a hacer es, un asado a la estaca, al aire libre, con carne británica, y esa carne la vamos a llevar al plato, y la vamos a servir con estos vegetales, cocinados de una determinada manera, de forma muy sencilla, pero muy técnica, y entonces el británico va a ver por primera vez, un asado a la estaca, hecho en uno de sus campos, cosa que acá no se suele hacer, así que estamos muy 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 ansiosos de poder abrir, y va a ser bueno. Hay un troque argentino también, de la estaca, del campo, de esas cosas, así que bueno, qué interesante Martín. Siempre linkeando, siempre. Martín Milesi, un placer hablar con vos, te felicito por tu trabajo, éxitos en lo que vayas a emprender, y felicitaciones por lo que estás haciendo. Dale, buenísimo, un placer pasar el sábado con ustedes, y gracias por el llamado, y seguir en contacto con Argentina, que se la extraña siempre. Totalmente, y aparte viste que abrimos con vos, para que no se te haga demasiado tarde, y tenías ahora un espacio, para conversar tranquilo, así que contentos. Un placer, muchas gracias. Chao Martín, gracias querido. Dale, nos vemos pronto, gracias. El gran chef argentino, cocinero argentino, Martín Milesi, desde Londres. Tenemos nuestros auspiciantes, Marina, ¿verdad? Así es, Macu, si querés los hacemos ahora, como quieras. Ahora, por favor. Muy bien, la obra social Osdepim, te acerca a la medicina, donde la necesitas. A través de Doctor Osdepim, un servicio de alta tecnología, podés consultar a un médico, durante las 24 horas, mediante videollamada, súmate a la telemedicina, y hace tu consulta médica online. Para más información, podés ingresar a osdepim.com.ar, o seguirlos en las redes sociales. Osdepim, te estamos cuidando. Sábanas acolchados, frazadas, Casa Blanca, con la calidad que nos caracteriza. Casa Blanca es parte de tu vida. Seguinos en Instagram, en casablanca.oficial, o podés mirar todos nuestros productos, en www.casablancablanqueria.com.ar. Proba en DS Store Martínez, tu próximo DS a dólar oficial. Te esperamos en Avenida del Libertador, 14.400, esto es en Martínez, de lunes a viernes, de 10 a 18 horas, y los sábados, de 10 a 15. Podés seguirlos a los chicos en Instagram, ellos están en arroba DS Store Martínez. Muchas gracias a Sushi Club, que nos acompaña como cada semana, con el mejor sushi. Sabés, Macu, que Sushi Club lanzó su nueva línea vegana, con ingredientes elegidos especialmente, y la perfecta combinación de sabores, pensado exclusivamente para vos. Disfrutalo en Resto, y en Daily and Shake, ingresá en www.sushiclub.com.ar, y decí, hola vegan, Sushi Club reinventando el sushi. Sabías que a partir de los 25 años, nuestros huesos empiezan a perder calcio, frente a una alimentación insuficiente, en calcio y vitamina D, y si no los cuidas, pueden debilitarse. Sumate al desafío simple de laboratorios Vago y Arcor, con dos pastillas de goma al día, simple calcio más vitamina D, te ayuda a mantener fuertes tus huesos. Simple es nutrición inteligente para sentirte bien. Y además les recordamos, Macu, a la gente que nos sigue, que nos escucha, también pueden escucharnos en ecomedios.com, o en Spotify, allí está el canal Ecomedios Entrevistas, donde todas las semanas se suben las notas que se hacen dentro del programa de La Barra, también pueden escucharnos en vivo en YouTube, y buscan allí el canal Ecomedios, o en cualquier aplicación de radio en tu celular. Adelante, Macu. Gracias. Nos están escuchando en Marruecos, una argentina que vive allá, que se llama Flor, Flor Calcañi. Así que le mando un saludo, y el sábado que viene la vamos a tener hablando. Estaba encantada que aunque habláramos con Londres, con un argentino que trabaja en Londres, vamos a hablar con Flor Calcañi desde Marruecos el próximo sábado. ¿Saben qué hace Flor? Vende alfajores argentinos ahí. ¿Puedes creer? Vamos a descubrir una historia de Flor, que no sabemos nada de ella, pero sí me divierte mucho el hecho de que esté en ese lugar tan lejano, y vendiendo alfajores argentinos. Tenemos comerciales. Después de los comerciales, vamos a hablar con un paisajista y arquitecto, que se llama Jorge Valla Casal, que es muy interesante y conoce, pero mucho, mucho de Buenos Aires, y de más allá de Buenos Aires, de todas las cosas lindas, los paisajes y los jardines, ahora en vacaciones de invierno, que se pueden visitar acá, por ejemplo en la Ciudad de Buenos Aires. Enseguida volvemos. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. No aplaudamos al mosquito. Combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros. Twitter arroba Ecomedios 1220 ¿Cómo se llamaba? ¿Dónde lo habré dejado? Ay, ¿cómo hago para concentrarme en esto? Che, ¿no hay una forma más fácil de hacerlo? Ah, ¿qué te iba a decir? A veces con los años puede ser que nuestro cerebro funcione con cierta lentitud. El nuevo Chía Plus Vagó contiene nutrientes esenciales como los Omega 3, DHA, EPA y ALA, provenientes del aceite de la chía y las algas marinas. Esto, junto con las actividades físicas e intelectuales, ayudan al normal funcionamiento cerebral de la memoria y del aprendizaje. Nuevo Chía Plus Vagó. Mantiene tu cerebro en forma y cuida tu corazón al mismo tiempo. Con el respaldo de Laboratorios Vagó. Ahora con Alarmas Comagüe, protege tu casa por 580 pesos por mes. Contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado. No te dejes robar. Elegí Comagüe y viví seguro por 580 pesos por mes. Creemos en los emprendedores que hacen realidad sus sueños. En Arcor seguimos mirando al futuro y nos imaginamos un mundo en el que todos tengamos acceso a lo que nos hace realmente bien. El disfrute compartido, los pequeños momentos de placer, alimentos de calidad y un entorno cuidado. Arcor, 70 años mirando al futuro. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Conocí los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad. LM Sistemas Lumínicos, iluminando al país desde 1949. Hay muchas fuentes de energía. Están los que la recargan tirándose a la pileta y los que la necesitan para tirarse a la pileta. ¿Sí, Nico? ¿Y si nos mudamos juntos? Hay energía en todas partes, pero sobre todo adentro tuyo. Para cuando te cuesta encontrarla, llega Vagomas, una línea de suplementos vitamínicos con nutrientes que ayudan a mantener el rendimiento físico y mental. Vagomas. Más voz. En Paysa, calefaccionamos las bases de la Antártida. Imaginate lo que podemos hacer con tu casa. Paysa. Líder en calefacción. Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa. Seidor. El experto en soluciones SAP para pymes en el mundo. Te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento. Súmate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP. Bueno, ya son las 13 y 39 minutos y vamos a conversar con Jorge Vaya Casal. Yo no sé si Jorge ya está en línea, pero... Uy, perdón, perdón, perdón. Se me había caído del auricular. Digo, vamos a conversar. Son las 13 y 39. En un ratito vamos a tenerlo a Jorge Vaya Casal, pero me dicen que no está todavía. Así que les recuerdo que nos va a tener después rebaudino con su columna. Ah, ya está Jorge. Y vamos a tener un programa muy interesante hasta las 3 de la tarde. Jorge Vaya Casal, que está en línea, es arquitecto de la Universidad de Buenos Aires, posgrado en planificación, diseño de paisajes de la Universidad de Buenos Aires, y es docente de arquitectura y diseño de paisaje también. Es paisajista. El otro día habló y no tuvimos tiempo, pero nos decía que hay unos parques y jardines espectaculares en Buenos Aires que hay que disfrutar. Jorge, ¿cómo andás? Soy Macu. ¿Qué decís? Hola, Macu. Yo estoy muy bien. Gracias por llamar. ¿Cómo estás vos? Bien, muy bien. Un placer hablar con vos, que entendés de esto como nadie y que por ahí en vacaciones, como lo adelantaste el sábado pasado, es un programa buenísimo de ir a los jardines de Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Es el momento especial para llevar los chicos, incluso para conocer nosotros también, lugares que durante el año no vamos porque estamos trabajando o estamos ocupados en otras cosas. y Buenos Aires es una ciudad que tiene una linda oferta de jardines artísticos, ¿no? Como para conocer, para salir de la rutina de ir siempre a los mismos lugares, ¿no? Cuando organizás un jardín, ¿en qué pensás? ¿Qué tipo de armonía tiene un paisaje de un jardín que tenés que respetar, tenés que llevar a cabo? Uy, qué pregunta, che. Cada jardín es como una persona aparte, es como un ser independiente, ¿cómo te puedo decir? ¿Por qué? Porque depende del cliente que te lo pide, depende del lugar donde está, depende del entorno, de muchas cosas. O sea, cada jardín tiene su generación individual, ¿no? Yo tengo más o menos un... Bueno, yo tengo un sistema... Jorge, perdón, pero creo que la pregunta tiene que ver un poco como si fuera que un urbanista desarrolla un lugar, ¿no? Te lo pregunté en el sentido de qué recomendás cuando tenés un lugar lindo, amplio, precioso para un jardín. Ese era un poco, ¿no? La idea. Sí, bueno, primero hay que ver un poquito la gente que lo va a habitar, es lo más importante, ¿no? La relación entre el jardín y la persona que lo va a disfrutar, ¿no? Entonces, ahí ya sale todo, ¿no? Sale el espíritu, porque estos jardines tienen como una especie de alma, de espíritu, llamarle algo así, que no se ve, pero que se puede percibir. Y creo que el paisajista tiene que hacer eso, ¿no? Tiene que lograr generar una expresión con plantas, con piso, con fuentes, con elementos constructivos, pero que transmita un mensaje, ¿no? Entonces, creo que los jardines lindos son esos jardines que transmiten un mensaje. Por eso me gustan tanto los jardines históricos, porque están cargados de significados, cargados de historias, justamente de símbolos, ¿no? En fin. Hablanos de esos jardines y de esos... Vos el otro día te encontré en redes hablando sobre el Museo de Arte Decorativo, una historia divina, y también el otro día también dijiste del Museo de Rodríguez Larreta, ¿no? Del Museo Larreta, no, Rodríguez Larreta, Larreta, que tiene también un jardín lindísimo. Hablame un poquito de los lugares íconos de la ciudad. Y bueno, por ejemplo, el jardín del Museo de Arte Decorativo, que es el Palacio Ráceris, es un jardín diseñado al mismo tiempo que la casa. Vos sabés que la casa, el edificio, lo diseñó un arquitecto francés que se llamaba René Sargent, que era el mejor arquitecto del mundo para diseñar este tipo de casas hacia fines del siglo XIX, principios del XX. O sea, era un hombre realmente de un nivel internacional que los Ráceris lo contrataron. Y este... Perdón, René Sargent trabajaba con otro paisajista que se llamaba Agile Dugène. Ellos trabajaban juntos, ¿no? Uno hacía la casa, el otro al jardín. Y los Ráceris contrataron a los dos, ¿no? Entonces hay una unidad muy fuerte de estilo entre la casa y el jardín. El jardín en sí, que lo hizo Agile Dugène, que fue un gran diseñador también, muy importante de esa época, y que él junto con su padre se habían dedicado a restaurar los antiguos jardines de los castillos y los palacios de Francia, que habían sido abandonados o que habían cambiado el estilo. Y ellos volvieron todos al estilo original cuando habían sido concebidos. O sea, que eran personas muy estudiosas de la jardinería y de los estilos y de la arquitectura. Y bueno, acá en Buenos Aires tenemos este jardín que es un lujo tenerlo, porque es como visitar un jardín de París, pero estamos en Buenos Aires, ¿no? Y vos sabés que este jardín tiene, como podemos ver así en los castillos, tiene lo que se llama Parterre de Broderie. Vamos a explicar un poco qué es esto, ¿no? El Parterre de Broderie son como decoraciones en el piso hechas con plantas que están plantadas en el piso, pero que forman figuras como si fueran arabescos de una alfombra, ¿no? Es una cosa que se usaba mucho en la jardinería antigua, que después se dejó de usar, pero en el Palacio de Horrero sí se conserva esos Parterre de Broderie, que son que vos, cuando ves los canteros, vas a poder ver distintos tipos de plantas mezclados con flores que hacen como dibujos, como si fueran los dibujos que hacen una alfombra, ¿no? Para tener una idea, para que la gente pueda entender, ¿no? Eso está combinado con fuentes, con árboles y con la misma arquitectura del edificio, que es muy clásica y genera una armonía muy especial. Uno puede estar en ese jardín y pensar que estás en el siglo XVIII, ¿no? Y sin embargo estás en Argentina, en Buenos Aires, en el siglo XXI. Por eso invito a que... Dejame hacer una pequeña reflexión sobre esto buenísimo que contás, Jorge, que es que suerte Argentina, que suerte Buenos Aires, en particular, de tener aquellas familias de tanto poder adquisitivo, que se traían los mejores arquitectos, los mejores paisajistas, los mejores en todo, y dejan ese legado de casas, de museos, no sé, como el de la Cancillería o como, bueno, otros lugares. Por ejemplo, el que está frente a Plaza San Martín, creo que es el Museo Paz, ¿no? El Palacio Paz. Perdón, el Palacio Paz, el Palacio Paz. O sea, son lugares divinos. Sí, sí, sí. Bueno, fue una época del país que hubo mucha... Tuvimos la séptima potencia del mundo, había mucha riqueza. Y también había una clase, digamos, dirigente que valoraba esa mirada hacia la cultura universal, ¿no? Es una cosa que hoy parece raro de entender. Pero nosotros somos un país mestizo, ¿no? Tenemos muchísima inmigración europea y también tenemos muchísima población nativa, ¿no? Entonces, en ese momento, el país, que estaba dirigido por esta clase que descendía de los europeos, y ellos miraban a Europa. Entonces, cuando hubo que gastar plata, la gastaban justamente copiando estos modelos, pensando que de esa manera era la mejor manera de gastarla, ¿no? Hoy creo que cambió el paradigma. Hoy estamos mirando más hacia el nacionalismo, hacia el regionalismo. Por ejemplo, hoy se valoran mucho las plantas nativas, que justamente han sido muy desvalorizadas durante mucho tiempo. Ahora, los paisajistas, justamente, ¿por qué valoramos las plantas nativas? Porque vos, al plantar plantas nativas, significa las plantas que son originarias de Argentina y de las distintas regiones de Argentina, estás contribuyendo al medio ambiente, ¿no? Porque la planta nativa tiene una relación directa, por ejemplo, con los insectos que la habitan, los insectos con las aves que vienen, y bueno, y así hay una sucesión, lo que se llama una cadena trófica, o sea, una sucesión de elementos que suceden alrededor del ambiente que es mejor, justamente, conservarlos que hacer, por ejemplo, que plantar plantas que no son originarias de nuestro país. Claro, es como traer, como el animal nativo y como traer animales de afuera, ¿no? Lo mismo. Exactamente, pero el hombre, en la cultura, hacemos cosas que nos tenemos que corregir. Por ejemplo, cuando vinieron los conquistadores de Europa, trajeron el caballo, trajeron la vaca, trajeron la oveja, y acá no estaban en América. ¿Y qué pasó? Como no tenían el predador natural, hubo tantos caballos, hubo tantas vacas, que después el negocio era salir a cazar los caballos, salir a cazar las vacas salvajes. O sea, en la naturaleza todo tiene un equilibrio, ¿no? Y los paisajistas ahora estamos muy conscientes justamente de cuidar ese equilibrio, ¿no? Más ahora, en ese momento de la pandemia, donde sabemos que esto puede haber sido causado, no está comprobado, pero se dice, y hay estudios, que puede haber sido causado justamente por el calentamiento global, por la falta de conciencia ambiental. Así que, bueno, en eso estamos los paisajistas ahora, ¿viste? Vos sabés que mientras hablás eso, yo estaba recordando un viaje que hice a Ushuaia, uno de los programas muy lindos que yo conduje en la televisión, era de América 2, íbamos a los parques nacionales, y en el Parque Nacional de Ushuaia hay un animal que es una plaga, no recuerdo en este momento el nombre, por ahí tal vez vos lo tenés, que, bueno, lo matan porque lo trajeron, y es, ¿viste? Hace desastre con los montes y con, y digamos, con toda la naturaleza, ¿no? Era un animal... Sí, puede ser que sean los castores. Sí, puede ser, ¿no? Sí, exacto. Me suena. Me suena que son los castores, sí, sí, sí. Acá me están diciendo, mi prima Julieta, que está al lado mío, me sopló, porque yo no me acordaba cuál era, pero es el castor. Sí, qué bueno, gracias. ¿Cómo se llama Julieta? La tiene clarísima, gracias, gracias. Julieta, sí, bueno, Julieta es una guía de turismo, que no sabés lo que sabe de Buenos Aires, y la que me ha enseñado también a mí, siempre compartimos cosas. Bueno, entonces, volviendo al tema este, ¿no? Decide a Julieta que se ponga en contacto con nosotros, con Rodrigo, mi producción y todo, que vamos a conversar con ella en los próximos programas, me interesa mucho. Qué bueno, dale, le voy a decir gracias, gracias, Macu. Bueno, y así es la cosa, ¿viste? Es muy lindo los jardines que tenemos. Te hago una pregunta, me interesó, me pareció genial lo de lo nativo y lo actual, lo que está pasando ahora. Pero te saco un poquito de ahí y te vuelvo a los arquitectos y a la gente que era contratada, los astros, estos genios que eran contratados por familias con mucho dinero. ¿Venían a Buenos Aires o no venían a Buenos Aires estos arquitectos? ¿Hacían sus trabajos y mandaban a su gente o venían ellos, los propios arquitectos? Qué buena pregunta. Vos sabés que muchas veces mandaban en barco los planos y nunca visitaban las obras. Es el caso puntual del Palacio Rassuris, en donde el estudio de René Sarsal mandó los planos y el estudio de Agil Dujen mandó los planos de paisajismo. O sea, tanto arquitectura como paisajismo, vinieron los planos, ellos no vinieron nunca, pero tenían representantes acá, ¿no? Había dos arquitectos, Lanús y Ari, que eran los constructores de estos planos porque, bueno, sabían leer francés, los planos venían en francés, por supuesto, y eran grandes arquitectos profesores de la facultad, ¿no? Y vos sabés que están construidas estas obras con un grado de excelencia y ya pasaron más de 100 años y están impecables, incóldumes, no tienen ni una rajadura, ¿no? O sea, que acá estos representantes eran fieles. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Una historia mucho más actual que ocurrió en Puerto Madero es que González, que fue el dueño quien creó el Hilton, fallecido, ahora sus hijas son las dueñas del Hilton, él no conoció a Calatrava, lo contrató y le compró ese puente, el Puente de la Mujer, y no lo conoció. Calatrava no vino, por lo menos en esa ocasión no vino por el Puente de la Mujer, y cuando él lo fue a ver España, Calatrava ese día se fue a París o a Londres, no sé a dónde, y no lo pudo conocer. Así que también ese Puente de Calatrava, que está acá en Buenos Aires, tampoco el propio autor lo vio, o lo vino a, digamos, vino a trabajar en ese puente, ¿no? Mirá qué loco, ¿no? Es como una analogía de lo que sucedió con el Palacio de Ráceres. Claro. Y te puedo contar, te puedo contar una historia linda referida a este tema, ¿no? Que es lo que pasó con Taís, el paisejita Jacques Taís, que era nacido en París y trabajaba allá en París, y es uno de estos arquitectos que finalmente se quedó en Buenos Aires, ¿no? Pero mirá que qué manera loca de quedarse, ¿no? Fue así. Había un cordobés, se llamaba Crisol, que quería hacer su casa en Córdoba, y fue al mejor estudio de paisajismo del mundo, que era el estudio de Jean-Charles Alfand, se escribe Alfand. Entonces estuvo con Alfand, que era el director del Parque de París en ese momento, o sea, era una eminencia. Y Alfand le dice, sí, muy bien, señor, nosotros podemos hacerle su trabajo allá en Córdoba. Pero le dice, sí, pero yo a Sudamérica no voy a viajar, le dice. Le voy a dar, le voy a mandar, y dijo otra cosa que yo no quiero ofender, ¿no? Pero él dijo, con las plumas no, ¿no? Como diciendo, con los nativos no quería encontrarse. Le parecía muy lejos, le parecía muy exótico, tendría que hacer otras cosas en París. Entonces le dice, yo le voy a mandar a un arquitecto que tenemos empleado acá. Hacen un contrato, ese arquitecto que ya tenía 40 años, solterón, viene a la Argentina, trabaja un año en Córdoba, en lo que es hoy el Parque Sarmiento, que es un parque lindísimo a las afueras de Córdoba, ¿no? Hace todo el parque, y en esa obra trabajó junto al ingeniero Luis Alberto Huergo, ¿no? Luis Alberto Huergo fue un gran ingeniero argentino que había estudiado en Estados Unidos, fundador del Centro Argentino de Ingenieros y primer ingeniero creo que recibido de la Universidad de Buenos Aires también. Y entonces Huergo lo conoció mucho, hablaba en francés también, se hicieron amigos, volvieron a Buenos Aires y ahí tenía las valijas preparadas para, con su boleto de barco se ha preparado para volver. Pero en esos días murió el director, digamos, de Parques de Buenos Aires, que era un sueco llamado Schubeck, murió de golpe. Entonces Huergo, que tenía sus contactos, les dice a los de Buenos Aires, gente, se está yendo este hombre que es el único que sabe sobre paisajismo en la Argentina, digamos, a nivel internacional, no lo dejemos ir, ¿por qué no lo contratan en la ciudad? Y Taís dijo, no, yo me quedo solamente si se hace un concurso público. Entonces, entre Gallos y Medanoches organizaron un concurso, Taís presentó todas sus ideas y finalmente fue nombrado director de Parques, estoy hablando del año 1899, se quedó acá, se casó con una mujer criolla que se llamaba Cora Venturino, creo que de madre uruguaya, y bueno, y tuvo tantos hijos después que todos fueron paisajistas, o sea que ahí tenés la contrapartida. Ese es el Taís original, Jorge. Exacto, ese es el Taís original, el francés. Mirá vos, vos sabés que yo viví en el Country San Jorge, ahora después me separé y me fui, pero ahí el parque que es divino, con toda una casa, todo, creo que lo hizo, lo desarrolló Taís o sus hijos, no sé, o sus amigos. Sabés que en sí conozco muy bien ese Country que era de Felipe de Alza, era la casa, exacto, exacto, bueno, esa casa la tiraron y quedó el house, pero la casa de Alza de atrás la tiraron acá en el San Jorge de los Polvorines. Claro, quedó el house, el house es muy lindo, ese estilo Tudor, y vos sabés que ese parque lo diseñó el discípulo de Taís, porque Taís una vez que él después renunció porque ya era más grande, trabajó 25 años como director de parques y paseos, pero después lo sucedió su discípulo que era como un hijo adoptivo de él, que era Benito Carrasco, que también fue un gran paisejito argentino, un gran paisejito y fue él el que hizo ese diseño de San Jorge, o sea, por eso tiene los lineamientos parecidos a su maestro, ¿no? Claro, claro, bueno, yo entendía que, no, no conocía esta historia que me acabás de contar, pero disfruté y disfruto porque voy mucho también, ¿no? Pero es espectacular, ese lugar es espectacular. Sí, ese lugar es muy especial, tiene unos plátanos muy lindos, tiene unos árboles muy, muy lindos, y el hecho de que haya sido country lo conservó bastante al parque original también. Exactamente. Jorge, para terminar, ¿en qué andás? El otro día nos comentaste un poquito, pero estaría interesante que le cuentes a la gente en qué andás, ¿tenés un socio en qué está trabajando tu estudio? Tengo varios socios, varios socios, tenemos varios frentes de trabajo muy lindos, con Juan Michelli estamos diseñando un jardín muy lindo para una persona que es aviador, que es piloto, entonces le llamamos el jardín aerodinámico. Mirá. Sí, tiene unas formas aerodinámicas, salió muy lindo, estamos en eso, después con otro socio que se llama Franco Romina, estamos entrando en el tema de las biopiscinas, ya hemos hecho biopiscinas y es realmente impresionante el agua, cómo se puede mantener limpia en una pileta sin necesidad de ponerle cloro, solamente haciendo un filtro biológico, eso es un tema que es muy importante ahora porque la gente, claro, la gente está valorando todo el tema de agroquímicos, en toda nuestra vida, hay gente que ya no come más comida procesada, está muy bien, entonces ahora con el verano la gente se da cuenta que no es lo mismo bañarse en el agua con cloro que en agua sin cloro, entonces bueno, hay que cambiar un poquito ese paradigma de depender tanto de los químicos y volver a lo natural y estamos en eso que es un lindo, lindo proyecto y después otro proyecto lindo que estamos haciendo con Hernán es lo que se llama jardines comestibles, que es integrar las hortalizas con las flores, con las plantas de un jardín, darle... una huerta con un jardín, es como, vos, está bien, es una huerta con un jardín pero la realidad es distinto, es un jardín que tiene integrada la huerta mezclada entre los canteros, ¿no? O sea, es una integración más buena y hicimos uno muy lindo para una chica amiga mía que cocina, que es cocinera y que recibe, así a veces hace comidas en su casa y no sabés cómo le cambió la vida a ella y a toda su familia porque está... Decirle que me invite que voy a ir con mucho gusto y esto me hace recordar a que en los restaurantes muy buenos se comen mucho también flores y esas cosas, ¿no? Ponen mucho... Bueno, tiene que ver con eso porque la caléndula es comestible, el taco de reina también, hay algunos jazmines que también, entonces, es como una nueva tendencia, ¿no? Es una nueva tendencia que cambia... que cambia mucho ver el jardín no solamente desde el punto de vista estético sino también el jardín como un lugar, digamos, de provisión de comida. Totalmente. Cuando estés con Michelle y le mandás mi saludo y decirle que el otro día a mí me atiende mi odontólogo es su íntimo amigo que es Javier Canzani. Así que... Le voy a decir, sí, seguro le voy a decir, le voy a decir. Bueno, buenísimo. Jorge, querido, te mando un abrazo enorme, te agradezco la atención y tus conocimientos para que la gente te escuche y pueda tener una idea de lo lindo que es Buenos Aires, muchos lugares extraordinarios que están aquí en Buenos Aires, ¿no? El Palacio y el Museo de Arte Decorativo lo que debe haber sido para esa familia vivir ahí, ¿no? Qué lujo extraordinario, ¿no? Impresionante, eran cuatro personas, padre, madre y dos hijos. No se podía. Había más personales de servicio que propietarios. Y no, bueno, así que la gente averigüe y vayan a ese museo, vayan al Jardín del Museo Larreta y especialmente al Jardín del Museo Fernández Blanco que queda en Arroyo, en Zupacha y Arroyo. Un día, si querés, podemos hablar de ese jardín que también lo restauré todo igual que el de Razzurri. Es muy, muy linda historia tiene ese jardín y muy lindo jardín. Zupacha y Arroyo donde baja la calle yo fui ahí un día a un copo y me impresionó, me impresionó lo lindo que es ese lugar. Impresionante, es una especie de oasis en medio de la ciudad. Es detrás de la iglesia, ¿verdad? Exactamente, atrás de la iglesia Mater Almirables que está sobre Arroyo, esto está sobre Zupacha, es un edificio blanco que no se ve de afuera del jardín porque está tapado, pero vos entrás y tenés una sucesión de patios andaluces muy interesante. Bueno, si es que no quedamos que algún día vayamos a tomar ahí algún cafecito o algo, si llego a pasar te voy a llamar por teléfono para que me cuentes porque es un lugar divino de Buenos Aires, es una bajada espectacular. Sí, sí, es un lugar especial. Así que que vaya la gente que aproveche para ir también ahí. Jorge Vaya Casal, muchas gracias. Bueno, gracias, Macu, nos vemos otra vez. Gracias. Un abrazo, adiós, adiós, gracias. Adiós. 14.02, tenemos comerciales, después Marina y entramos en la segunda hora de nuestro programa de este sábado. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Llegó MGN Salud, medicina privada, MGN Salud es más servicio, más beneficios y excelente atención con los mejores médicos. Llama a MGN Salud al 4629-3351 y aprovecha tus aportes. Recordá, 4629-3351, con MGN Salud todo es más fácil. Superintendencia de Servicios de Salud www.sssalud.gov.ar 0800-222-72583 RENEM número 1179-24 Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros youtube.com barra Ecomedios 1220 ¿Cómo se llamaba? ¿Dónde lo habré dejado? Ay, ¿cómo hago para concentrarme en esto? Che, no hay una forma más fácil de hacerlo. Ah, ¿qué te iba a decir? A veces con los años puede ser que nuestro cerebro funcione con cierta lentitud. El nuevo Chía Plus Vagó contiene nutrientes esenciales como los omega-3, DHA, EPA y ALA provenientes del aceite de la chía y las algas marinas. Esto, junto con las actividades físicas e intelectuales ayudan al normal funcionamiento cerebral de la memoria y del aprendizaje. Nuevo Chía Plus Vagó mantiene tu cerebro en forma y cuida tu corazón al mismo tiempo con el respaldo de Laboratorios Vagó. Ahora con Alarmas Comagüe protege tu casa por 580 pesos por mes. Contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado. No te dejes robar. Elegí Comagüe y viví seguro por 580 pesos por mes. Creemos en los emprendedores que hacen realidad sus sueños. En Arcor seguimos mirando al futuro y nos imaginamos un mundo en el que todos tengamos acceso a lo que nos hace realmente bien. El disfrute compartido, los pequeños momentos de placer, alimentos de calidad y un entorno cuidado. Arcor. 70 años mirando al futuro. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Conocí los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad. LM Sistemas Lumínicos iluminando al país desde 1949. Hay muchas fuentes de energía. Están los que recargan energía corriendo bajo la lluvia y los que la necesitan para resolver una lluvia de correcciones. Para cuando necesites un mayor rendimiento intelectual llega Vagomas activamente. Un suplemento vitamínico con nutrientes que ayudan a mantener los procesos de concentración y memoria. Vagomas. Más voz. En PESA calefaccionamos las bases de la Antártida. Imaginate lo que podemos hacer con tu casa. PESA líder en calefacción. Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa. Seidor el experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento. Súmate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP. Ya son las dos de la tarde cero cinco minutos la tenemos a Marina con nuestros auspiciantes Osdepim Casa Blanca Sushi Club Vagó gente que empresas muy muy importantes que nos están apoyando así que agradecemos Marina La obra social Osdepim te acerca a la medicina donde la necesitas a través de Doctor Osdepim un servicio de alta tecnología podés consultar a un médico durante las 24 horas mediante videollamada sumate a la telemedicina y hace tu consulta médica online para más información podés ingresar en osdepim.com.ar o seguirlos en las redes sociales Osdepim te estamos cuidando Sabanas acolchados Frazadas Casa Blanca con la calidad que nos caracteriza Casa Blanca es parte de tu vida Síguenos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablancablanqueria.com.ar Proba en DS Store Martínez tu próximo DS a dólar oficial Te esperamos en Avenida del Libertador 14400 en Martínez de lunes a viernes de 10 a 18 horas y los sábados de 10 a 15 podés seguirlos a los chicos también en Instagram en arroba DS Store Martínez Muchas gracias a Sushi Club que nos acompaña como cada semana con el mejor sushi Sabés Macu que Sushi Club acaba de lanzar su línea vegana con ingredientes elegidos especialmente y la perfecta combinación de sabores pensando exclusivamente para vos Disfrútalo en Resto y en Daily and Take ingresá en www.sushiclub.com.ar y decí Hola vegan Sushi Club reinventando el sushi ¿Querés evitar huesos frágiles? Simple de Laboratorio Vago y Arcor es el aporte diario de calcio y vitamina D que ayuda a prevenir la fragilidad y el debilitamiento de los huesos incorpora a tu rutina diaria y descubrí la forma sencilla y práctica de mantener tus huesos fuertes Simple es nutrición inteligente para sentirte bien adelante Macu Muchísimas gracias Marina lo tengo ya al gran chef y propietario del sofisticado y lindísimo restaurante Rux que está ahí es un orgullo del barrio porque está en plena Recoleta Barrio Norte Recoleta y lo tengo a Martín que está allí que se va de vacaciones la semana que viene ojo así que el lunes estuve comiendo con Tommy y la mejor manera de empezar la semana acá en Buenos Aires es ir a comer a Rux así que la pasamos muy pero muy bien Martín buenas tardes ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Macu? ¿Cómo te va? ¿Bien? ¿Feliz cumpleaños? ¿No voy a ir con tu cumpleaños o me equivoco? El lunes el lunes el lunes es mi cumpleaños el lunes el lunes 26 Bueno ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo me atendiste el otro día? ¿Qué cosa? ¿Cómo me mimaste? ¿Me mandaste un plato tan rico? Era un plato oscuro con ¿Cómo se llama? Ah ¿Risoto negro? Un risoto risoto negro perdón pero risoto no me salía la palabra risoto risoto negro con calamaretes que nos pesan todas las zonas limítrofe a las Islas Malvinas espectacular chiquititos son súper tiernos la cocción es bien rápida y ahí hago dos cocciones una que va a la plancha vuelta y vuelta del chifirón ¿no? del calamarete y el y los otros los tentáculos los hago los paso por harina de maíz y los fríos entonces tenés dos texturas ahí en ese risoto que quedan muy buenos muy pero muy rico Yo te digo que cuando ves el plato te das cuenta que es un plato de una fineza y aparte bueno que después lo confirmás con lo exquisito que es pero es un plato muy fino un plato que da muy bien a la vista también además es uno de los pocos creo que no sé si es el único plato negro negro total dentro de la gastronomía ¿no? no hay eso lo hacen yo compro la tinta ya para austerizar pero yo trabajé en un restaurante en Madrid que se llamaba el príncipe de Viana de la familia Jarvide ahí en Madrid creo que ya te conté trabajé en dos restaurantes de esa familia en Madrid ah no, no sí que trabajaste con esa familia sí, eso sí claro y bueno y esta familia bueno este restaurante traía los chipirones frescos entonces me lo hacían limpiar y te hacían sacar tiene una glándula una bolsita donde está la tinta del calamar ¿no? y me la hacían guardar una por una y con eso vos hacías el plato de chipirones en su tinta hoy en día se puede hacer pero generalmente acá en Argentina la gran mayoría de los mariscos te los traen todos congelados a bordo entonces la una vez que está congelado eso se pierde eso se arruina ya no sirve en cambio cuando te lo traen vivos prácticamente es retirarle esa glándula que está cerquita de los intestinos ahí adentro quitás eso y con eso teñís la salsa de una manera muy natural ¿no? sin agregado ningún qué bar qué trabajo es la alta cocina ¿no? qué impresionante hace un ratito hablamos a Londres yo quería hablar con Martín Milesi que es un cocinero argentino que trabaja allá en Londres y bueno también exportando un poco la gran gastronomía argentina puesta ahora allá en Gran Bretaña claro y bueno está creciendo mucho la cocina inglesa en Gran Bretaña está creciendo mucho hace muchos años pero ahora ha mejorado muchísimo tiene chef de altísimo nivel ¿no? ha mejorado muy mucho los ingleses ahí y bueno y eso es una todo es parte de la cocina aparte de mucho trabajo mucho esfuerzo diario ¿no? porque es algo que se borra ¿no? viene el cliente comió bien la pasó bien chau hay que seguir con la siguiente mesa y así claro totalmente contame ¿qué preparaste hoy? porque ahí te queremos escuchar atentamente que después tenemos otra nota muy interesante pero queremos saber qué columna preparó bueno yo viste que vos trabajás a full y aparte yo te pongo a laburar con el tema de la radio también no hoy está pleno gracias a Dios viste a este mes se han hecho muy buena temperatura entonces te da un poco cómo va a ser en los meses de primavera verano la vereda la verdad es que para quedarse muy simple me lo decís y hay gente que lo disfruta el argentino me parece que está aprendiendo a disfrutar que es una cosa que en Buenos Aires no teníamos vereda así que me parece algo muy positivo muy positivo para toda la ciudad y para Argentina dejaste lindísimo hiciste una gran inversión vos y está como es una extensión de tu local la verdad que muchísimo esfuerzo en esta época Manco sé que te voy a a contar hoy las croquetas de jamón acá en Rux son famosas y son riquísimas y son muy fáciles de hacer así que te cuento la receta ahora dale dale sí claro bueno mira lo que tenemos que hacer es un Rux que yo le puse el nombre Rux por este término culinario francés que es una aleación claro es una aleación es un ligue que se hace para ligar salsa entonces tenés que usar siempre mitad y mitad mitad de harina mitad de manteca lo que tenemos que hacer para un litro de leche son 80 gramos de manteca y 80 gramos de harina esos dos ingredientes pones primero la manteca en una cacerola a fundir cuando la manteca se funde agregas la harina los otros 80 gramos y lo cocinas entre 5 7 8 minutos para que pierda el sabor de la harina y no nos cuando lo incorporemos la leche no nos quede ese sabor a harina cruda ¿no? entonces tenés por un lado la leche entibiándola en una cacerola aparte con un poco de nueve noscadas sal, pimienta cuando tenés ese ruxo listo después de 8 minutos le agregás la leche tibia de a poco vas mezclando con la ayuda de una cuchara de madera o un batidor de alambre vas mezclando hasta que lográs una salsa blanca bien espesa ¿no? a esa salsa blanca bien espesa le podés agregar yo le agrego jamón de parma un poquito de jamón ibérico le agrego un poco de jamón un cocido natural le agrego un poquito de choricito picado chorizo colorado compro acá de un frigorífico covadonga que te ponen un pimentón ahumado muy rico de la vera España buen frigorífico el covadonga buenos productos tiene oh tiene unos chorizos unas cosas todo el codillo el lacón hacen de todo de todo hacen y bueno entonces una vez que le incorporaste para este litro de leche tenés que agregarle en total del jamón crudo y lo que le quieras agregar ahí más o menos es un 10% unos 100 gramos unos 100 gramos si no te puede quedar muy salado entonces tenés que tener cuidado con eso lo cocinás en el bechamel con los jamones con los trocitos estos más o menos unos 10-15 minutos retirarlo volcás sobre una placa aceitada una placa profunda aceitada lo llevas al frío y después lo que haces es cortar cubito o las bolías a mano a las croquetas las pasás por harina huevo batido pan rallado y las freís entonces te quedan viste cuando las probás acá que es una corteza que rico que adentro están líquidos la bechamel esa se funde con la temperatura y te quedan líquidas y son muy pero muy pero muy ricas aparte yo te digo una cosa la mayoría de las personas con las cuales hablo les encantan las croquetas porque parecen simples yo ahora escuchándote a vos no me pareció tan simple hacerla pero parece un alimento simple una comida simple pero es tan rica es espectacular y de un bajo costo y de un bajo costo y de bajo costo a mi a mi me pasó una vez en un restaurante trabajé en Madrid y bueno y hoy en España son famosas las croquetas de bechamel y que se lo y había un chef que no me quería enseñar la receta entonces yo llego yo vivía con la la prima hermana mi madre ahí en la cuesta de San Vicente en Madrid y llego y le digo mirá escuchame tú ¿qué aprendiste de mí? no estoy en el restaurante pero no me quiere hay un cocinero que no me quiere mostrar la receta de la croqueta me dice ahora sé una cosa toca el timbre en cualquier casa dígame señora cómo se hacen las croquetas y te van a decir porque esto es este es como hacer un asado en Argentina ¿no? todo el mundo sabe es eso del nacional ¿no? es que grande hacer croquetas en todas las casas Martín extraordinario extraordinario lo que nos contaste te quiero hacer esta pregunta porque tiene que haber sido muy fuerte Rux para que vos lo elijas como nombre ¿qué significaba esa preparación? no sé esa comida no sé qué es del cual te pusiste el nombre a tu restaurante es una técnica culinaria de origen francés toda la terminología gastronómica toda francesa ¿no? así que es una de las primeras técnicas que aprendí en la escuela y me gustaba me gustaba el nombre y hoy día la vez que hay otro chef de apellido Rux en Europa y no es por él sino es por la técnica esta que es una de las primeras que aprendí y aparte generalmente dice que los nombres que terminaban en X tienen mucha energía así que por eso también lo puse mirá que bueno mirá ah mirá que el nombre con X tiene mucha energía no es muy lindo los nombres que terminan en X dicen que tienen mucha energía positiva y está a la vista ¿no? porque gracias a Dios ha funcionado muy bien siempre Rux y bueno calculo no sé o el esfuerzo de cada uno ¿no? a veces uno no sabe cómo pero todo ayuda ¿no? Totalmente Martín querido te mando un abrazo fuerte muy probablemente hoy te vea así que te mando un saludo enorme te felicito por la columna esta que cada día está más interesante me encanta y bueno y que la semana que viene digámosle a la gente que te tomás cierra por una semanita ¿no Rux? Sí cerramos una semanita de vacaciones y volvemos el 2 de agosto Perfecto el 2 de agosto entonces ahí a partir del 2 de agosto nuevamente desde el mediodía hasta las 12 de la noche Rux Claro gracias un placer enorme Martín ¿cómo hace la gente para comunicarse con Rux y para reservar? Bueno nos pueden llamar al teléfono fijo que es el 4805 6794 o al celular va a ser es el 11 326 70 77 0 ahí nos pueden llamar al celular Un abrazo fuerte Martín gracias Otro Macu buen fin de semana adiós chau chau gracias gracias adiós bueno ese era Martín Rebaudino con su qué ricas las croquetas chicos a esta hora las croquetas chau a mí me dio mucha hambre y sí y sí porque es pero aparte viste que es tan sencillo yo digo croquetas qué sencillo lo escuché a Martín dije que es difícil parece el circuito de Neuburg hacer eso tenés que estar 5 años más o menos pero bueno él lo hace con una sencillez que no se puede y mucha gente que nos está escuchando que debe cocinar muy bien también bueno ya son las 14 y 19 minutos está en línea la licenciada le voy a preguntar si es licenciada no sé si no le puse pero sí es psicóloga así que debe ser licenciada Marisa Rusomando Marisa es especialista en maternidad crianza y familia y la tenemos en línea vamos a hablar sobre un juego que ha salido estos días que se llama Fall Guys pero también un poco sobre sobre su especialidad de la maternidad de la crianza de la familia Marisa ¿cómo te vas? soy Macu Mazuka ¿qué decís? buenas tardes hola buenas tardes y sí soy licenciada licenciada en psicología sí por supuesto por supuesto no me imaginé pero tenía que tenía que chequearlo con vos a ver muchas veces bueno ¿cómo estás? muy bien muchas gracias ¿de qué trata esto de especialista en maternidad en cría vos has sacado libros es muy interesante lo que estás siempre trabajando y haciendo así que también te podemos poner como el mote de escritora aparte de licenciada en psicología ¿no? sí con mucho orgullo si tengo cinco libros editados todos vinculados a la crianza que es mi especialidad es lo que más me gusta hacer y tiene que ver con acompañar a las familias especialmente a las mamás y a los papás en la tarea cotidiana de criar a sus hijos e hijas ¿a partir de qué edad recomendás estar en contacto con alguien un especialista como vos? no en realidad los papás consultan cuando se encuentran con alguna inquietud o alguna dificultad muchas veces por suerte muchas madres y padres atentos que ante alguna dificultad de sus hijos o frente a la crianza con algunas dudas la verdad es que la crianza ese es el rol que todos queremos hacer bien ¿no? digamos todas las madres y los padres se proponen criar bien a sus hijos pero en el camino se encuentran además con distintas versiones del mismo tema hay opiniones diferentes y encontrar el propio estilo la propia manera es un gran desafío y madres y padres buscan ayuda y así es donde me contactan no y te digo que es una gran ayuda mira yo soy papá de tres chicos ya grandes pero uno de ellos Juancito no me acuerdo el motivo pero fuimos a ver creo que llamaba Luz Divina en la Casa de Servinio y fue de una gran ayuda para mi mujer y para mí en ese entonces ahora soy divorciado pero fue de una gran ayuda porque nos dio puntos de vista y aparte porque el chiquito porque Juan en ese caso tomó tomó como una gran un gran impulso propio que era lo que lo que estaba necesitando bueno eso es lo interesante de trabajar con crianza lo interesante para mí uno recibe a la mamá o al papá a veces juntos a veces no y a partir de ahí a veces y quiero trabajarlo con los adultos de la familia a veces recibo a los niños porque en base a lo que escucho en las entrevistas que tenemos juntos bueno ahí es de donde surgen los tratamientos las sugerencias las indicaciones hay muchas cosas muchas problemáticas que se presentan en las clases que se resuelven en pocas entrevistas con lo cual consultar está buenísimo porque realmente resuelve las cuestiones que tenemos tantas dudas y podemos volver a pasar también en familia que es uno de mis objetivos que es que la familia la puedan pasar bien yo recuerdo en ese caso que fue como que se fortaleció el conocimiento la personalidad que se va armando el chiquito me pareció como que fue muy positivo así que bueno lo recomiendo como papá buenísimo por supuesto es individual y cada caso es un caso en sí mismo exactamente por eso digo que esto es interesante para mí que recibo un nuevo contacto y no sé todavía de qué se trata y es un mundo en que la mamá y el papá me transmite el predigo que esas consultas son todo un acto de amor justamente porque no se pone en cuestión venir como mamá venir como papá a decir no sé si estamos haciendo las cosas bien o no las estamos haciendo bien y ponerse en cuestión en ese rol es un gesto de amor hacia los chicos claro bueno me voy a referir ahora a otro tema te cambio porque esta semana escribiste en tu Instagram y se había estrenado una nueva temporada del juego que se llama Fall Guys y das una serie de sugerencias que estar muchas horas por día consumiendo este tipo de juegos puede dar mal humor ansiedad desarreglos en la alimentación cambios en la socialización estas palabras exactas de lo que vos decís contanos un poquito qué es este juego y cuál es tu mirada sobre estas cuestiones sí en realidad los temas que yo voy trabajando que voy posteando tienen que ver con todo lo que surge en el consultorio y esta semana puntualmente como yo atiendo chicos y chicas apareció este estreno de la temporada solar que es uno de los juegos que están jugando más en este momento igual está Roblox está Minecraft hay varios y cada uno de ellos suele tener algún evento o algún estreno o algo que se pone a la venta un día determinado en un horario determinado y lo que empecé a observar es que los chicos de esto les genera tanta ansiedad que llegan a no dormir a no poder dormir esperando el estreno esto lo que yo escribía y aprovecho a mencionar es algo que se da todo el tiempo con este tipo de juegos uno en los estrenos puede observar como el extremo un poco de todo eso pero todos los días los chicos están expuestos a este tipo de juegos que en general genera mucha competencia y además que está absolutamente todo estudiado para generar este tipo de esto como los atrapa en las normas en cómo llegar a pasar a otro nivel que siempre estuvo la verdad porque hace mucho tiempo que hay videojuegos y que la gente le gusta jugar y quiere ganar obviamente que ese es el objetivo pero bueno se trata de cuidar a los chicos porque genera muchos síntomas tiene que ver con fundamentalmente la ansiedad esto hace que muchas veces no puedan dormir como mencionaba o coman de más trastornos de alimentación porque como están jugando se pasan los horarios de la comida o comer rápido ¿de qué edades estás hablando? esto en general arranca más o menos a los 8 y llega bueno a la adultez pero fundamentalmente son chicos entre la pubertad y la adolescencia porque los chicos un poco más chicos todavía tienen la supervisión de los papás no digo que después no se ocupe pero en general se tiende a retirar que no está mal porque es verdad que uno espera que los papás se retiren un poquito para que los chicos avancen en su autonomía pero no en este tema yo diría que justamente en el tema de pantallas tenemos que ser estrictos los papás aún con chicos adolescentes grandes en cuánto tiempo están esfuerzos con las pantallas y otra variable importante es cómo lo van a distribuir en el día si son tres horas que no sean las tres horas de corrido justamente porque genera todo esto que mencionaba y por otro lado todo esto resta a la socialización prefieren estar en casa es el programa que más prefieren para seguir jugando entonces hasta dejan de encontrarse tal vez con sus amigos en el parque porque lo que pasaba hace unos años es que los chicos jugaban ya muchas horas pero siempre si uno desarmaba un plan un poco más interesante se lograba con más facilidad que sea más interesante en realidad los chicos siguen eligiendo ir a la plaza salir con su mamá y una cosa perdón Marisa pero una cosa importantísima es aparte el encierro de la pandemia que debe haber incrementado todo esto ¿no? exactamente porque además en la primera parte donde era cuarentena las mamás y los papás muy desorientados y teniendo que trabajar y todo lo que ya saben que vivimos todos se amigaron con la idea de las pantallas aún aquellos que no estaban de acuerdo usaron esa herramienta para poder trabajar y que sus hijos estén haciendo algo y no estuvo mal digo bueno que es una solución de ese momento pero ahora estamos en otra etapa y además pasó mucho tiempo o sea no nos podemos permitir que los chicos sigan estando encerrados en general esto es encerrados literalmente en su habitación en general a oscuras sin ventilación pasan las horas nos comen nos duermen y la mamá y el papá tal vez tranquilos entre comillas porque bueno porque está ahí ¿no? nuestro hijo está ahí en la habitación pero bueno está pasando todo esto otro que tenemos que registrar y ser honestos como mamá y papá es acorrerse un poquito de la comodidad que se implica porque es verdad que cuando ponemos normas en relación a esto por eso una de las límites más difíciles de poner en este momento sabemos que se van a enojar sabemos que va a haber un berrinche gritos etcétera pero bueno ahí es donde digo mamá y papá lo tenemos que hacer nos toca hay que estar hay que estar atentos y un detalle importante que acabas de mencionar vos que por ahí los padres por comodidad o porque no se dan cuenta creen que sus hijos están bien o tranquilos porque están en su habitación etcétera pero se pueden estar de alguna forma dañando con este tipo de consumo si incluso hay chicos que llegan a gritar en la competencia misma que llegan a gritar pasan toda la noche despierto se dueran a las 7 de la mañana nada es incómodo pero en algún momento uno se tiene que dar una vuelta por la casa y ver que estén todos durmiendo no queda otra claro es la función es la función te hago la última pregunta de que hablas si como no tus cinco libros de que has hablado y cual fue el último que editaron el primero hablé de la relación entre la mamá y el bebé el segundo sobre adopción es el relato de una pareja que acompañe en una adopción internacional ellos cuentan su experiencia y yo voy contando desde el teorismo como interpretar cada paso después escribí un libro que es como responder a las preguntas difíciles que hacen los chicos dividido por temas y dividido por edad que lindo eso un trabajo enorme y después escribí rutinas desde los pañales que hablo justamente del valor de las rutinas cómo establecerlas los límites hace un manual de crianza que abarca toda la edad escolar y el último libro se llama Viván Quintal para padres que es un poco como la pareja de madres y padres que se ven afectadas por la llegada de un hijo claro me imagino licenciada Marisa Rusomando muchísimas gracias por tu participación acá esta tarde en nuestro programa muchas gracias un placer cuando gusten continuamos conversando gracias adiós gracias adiós hasta luego gracias la licenciada Marisa Rusomando hablando acerca de bueno en este caso este juego que se llama Fall Guys así que para padres estén atentos tenemos comerciales y después de los comerciales vamos a escuchar a nuestros auspiciantes y vamos a tener una interesante conversación con Miguel Libby que es el CEO dueño de Royal fundador de Royal Class que ellos tienen flota propia acaban de comprar dos aviones excelentes de última tecnología de 3 millones 250 mil dólares creo la inversión y tienen otros aviones propios y también arrendados es decir que toman con este tema del auge de la gente que tiene su dinero y que puede viajar en avión porque los vuelos comerciales están reducidos o porque hay problemas ha sido el año pasado de la pandemia para esta empresa ha sido muy buena y vamos a preguntarle porque aparentemente este año también es muy bueno pero será después de los comerciales ya volvemos Ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos No aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Facebook.com barra Ecomedios 1220 ¿Cómo se llamaba? ¿Dónde lo habré dejado? Ay, ¿cómo hago para concentrarme en esto? Che, ¿no hay una forma más fácil de hacerlo? Ah, ¿qué te iba a decir? A veces con los años puede ser que nuestro cerebro funcione con cierta lentitud El nuevo Chía Plus Vagó contiene nutrientes esenciales como los Omega 3 DHA, EPA y ALA provenientes del aceite de la chía y las algas marinas Esto, junto con las actividades físicas e intelectuales ayudan al normal funcionamiento cerebral de la memoria y del aprendizaje Nuevo Chía Plus Vagó mantiene tu cerebro en forma y cuida tu corazón al mismo tiempo con el respaldo de Laboratorios Vagó Ahora con Alarmas Comagüe protege tu casa por 580 pesos por mes Contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado No te dejes robar elegí Comagüe y viví seguro por 580 pesos por mes Creemos en los emprendedores que hacen realidad sus sueños En Arcor seguimos mirando al futuro y nos imaginamos un mundo en el que todos tengamos acceso a lo que nos hace realmente bien El disfrute compartido los pequeños momentos los pequeños momentos de placer alimentos de calidad y un entorno cuidado Arcor 70 años mirando al futuro Convivir es cuidarnos Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Conocer los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad LM Sistemas Lumínicos iluminando al país desde 1949 Hay muchas fuentes de energía Están los que recargan energía disfrutando del atardecer y los que la necesitan para entregar todo antes del atardecer Para cuando necesites energía física llega Vagó Más Energía Un suplemento vitamínico con nutrientes que ayudan a mantener tu rendimiento físico Vagó Más Más Vos En PESA calefaccionamos las bases de la Antártida Imaginate lo que podemos hacer con tu casa PESA Líder en calefacción Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa Seidor El experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento Súmate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP En un segundo vamos a hablar con Miguel Liby CEO de Royal Class que ya está en línea Miguel te pido un minuto nada más tenemos nuestros anunciantes con Marina y vamos a conversar con el CEO de Royal La obra social Os de Pym te acerca a la medicina donde la necesitas a través de Doctor Os de Pym un servicio de alta tecnología podés consultar a un médico durante las 24 horas mediante videollamada Sumate a la telemedicina y hace tu consulta médica online para más información podés ingresar en osdepym.com.ar o seguirlos en las redes sociales Os de Pym te estamos cuidando sabanas acolchados frazadas Casablanca con la calidad que nos caracteriza Casablanca es parte de tu vida seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablanca.com.ar Muchas gracias a Sushi Club que nos acompaña como cada semana con el mejor sushi Sabes Macu que Sushi Club acaba de lanzar su línea vegana con ingredientes elegidos especialmente y la perfecta combinación de sabores pensado exclusivamente para vos Disfrutalo tanto en el resto como en Daily & Take Ingresá en www.sushiclub.com.ar y decí Hola vegan Sushi Club reinventando el sushi Los huesos son muy importantes para mantenerse activo y poder hacer todo lo que querés Es clave cuidarlos para que cualquier tropezón no te limite Incorpora a tu rutina diaria Simple Calcio más vitamina D de laboratorios Vagó y Arcor que te ayuda a mantener tus huesos fuertes y lo mejor es que viene en prácticas pastillas de goma sabor frutos rojos Simple es nutrición inteligente para sentirte bien Adelante Macu Muchas gracias Marina Muchas gracias Buenas tardes Miguel Libi ¿Cómo estás? Buenas tardes Macu ¿Cómo estás? Gracias por llamar Bien Muchas gracias Muchas gracias Y perdón que te hicimos esperar un ratito pero teníamos interés de conversar con vos Así que Ahí estaba leyendo Vos sos el CEO y sos el fundador de Royal Class ¿No? En realidad soy el accionista mayoritario hoy Soy presidente del directorio y CEO No soy el fundador porque Royal arrancó hace muchos años pero desde el año 2013 sí soy el dueño Ah, mirá vos ¿Cómo? Aprovecho y te pregunto ¿Cómo fue el devenir de los años de la industria del alquiler de aviones y de esta industria que vos estás acá ahora liderando? Bueno, la verdad es que ha sido bastante cambiante y ha ido de la mano inevitablemente de las situaciones económicas a nivel local y a nivel mundial permanentemente Claro Sobre todo en el año 2008 que se produjo aquella crisis americana Claro, la crisis hipotecaria Exacto Lo que pasó ahí fue que muchas empresas americanas se desprendieron de sus aviones y bueno bajando mucho el precio de venta obviamente al haber tanta oferta y eso permitió que bueno, Argentina pudiera adquirir aviones a un precio más bajo Ah, mirá, fue una oportunidad para Argentina para la industria argentina Sí Sí, la verdad que sí se produjo un aumento importante casi o sea, tenemos una flota muy pequeña en la Argentina en general hay aproximadamente 150 aviones privados a turbina, ¿no? que es de lo que nos ocupamos nosotros y pero para comparar en Estados Unidos hay 15.000 o sea, el número es brutalmente distinto pero bueno así todo en esa crisis Perdón, ¿cuántos? Perdón, repetí los números en Argentina, ¿cuántos? 150 Ah, versus 15.000 Versus 15.000 Sí, sí el número es muy impactante diferente pero bueno, está bien tiene que ver por eso digo es una actividad que va bastante de la mano de los momentos económicos de los países en donde estás fundado principalmente ¿no? Exactamente Así que bueno ¿Vos sabés que con eso? Perdón No, no, adelante por favor No, te quería preguntar sobre te escuché hace poquito en un reportaje o lo leí no sé dónde que este año ustedes habían tenido no sé si el año 2020 supongo que habrá sido la iniciativa de por ahí hablar con propietarios de aviones y ustedes administrar esa aeronave y que les dio buen resultado ¿cómo sería esa mecánica? Sí, la verdad es que yo a veces charlando con mi equipo pienso que les digo el chiste que si alguien viera los cambios en cuanto al modelo de negocios que hemos dado en los últimos años pues sabía que somos esquizofrénicos pero la verdad es que no nos hicimos que yo creo que hemos tenido una enorme flexibilidad y rapidez para adaptarnos a lo que era necesario en esta Argentina que cambia tanto en uno de esos movimientos entendimos que o observamos que en el mercado había una buena cantidad de dueños de aeronaves privadas que quizás en aquella crisis del 2008 se habían animado a dar el paso y comprarlas y hoy probablemente por la situación económica o en fin todos los condicionamientos argentinos se encontraban con que ya no tendría mucho sentido seguir teniendo un avión para uso de ellos y tener un avión implica el punto más grave o más serio de tener un avión no tiene que ver con comprarlo sino con mantenerlo ¿no? Con mantenerlo Escuché que sale mil dólares por día más de estar que esté en un aeropuerto ¿no? En realidad no, no o sea mil dólares es la suma profesional de hacer el cálculo de lo que te cuesta tener un avión ¿por qué? Porque tener cosas que se van desvengando seguros que hay que pagar bastezas que se van venciendo entrenamientos también está el cuidado en un hangar o sea la suma técnica bien hecha da que un avión típico privado porque también hay muchos y muy distintos pero digamos el estándar está en un número aproximado a mil dólares por día de costo fijo ah ok todo lo que significa el mantenimiento perfecto perfecto sí sí a fin de mes digamos tenés que desembolsar 30 para decirlo brusco claro no 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 total totalmente y y ahí cuando vimos eso vimos que bueno que nuestro expertise estaba en aplicar mucho el know-how en nuestros aviones dijimos bueno nos parece que puede haber una oportunidad para aplicar el mismo know-how en aviones de terceros que están en esta aquellos que estén en esta situación y bueno generar beneficios para ambas partes porque por un lado hacia nuestra empresa nos permitió de hecho nos permitió crecer con mucha más velocidad por no tener que invertir tanto en capital con capital propio y a los que estaban en esa situación un poco desesperante de erogar esos números sin mucho sentido salir de esa situación así que bueno la verdad es que sí tuvo mucho éxito y pues eso fue un empuje fuerte que hemos tenido en los últimos años interesante antes de preguntarte sobre cómo se contratan cuáles son los costos etcétera te pregunto del mantenimiento porque es clave el tema mantenimiento de aviones y es carísimo ¿cómo hacen con el mantenimiento de aviones de flota para alquiler? Bueno hay distintos modelos cada operador elige el suyo o sea lo que hay primero es una regulación a nivel mundial que indica qué tipo de mantenimiento tiene que tener cada avión por marca de modelo ¿no? pero partiendo de ahí luego hay operadores que deciden tener sus propios talleres donde cumplan entonces con esas normas internacionales y por supuesto locales también y otros que no que dicen no yo el caso de Royal Class Royal Class tuvo taller mucho tiempo atrás y yo decidí no continuar porque entendí que me parecía más importante que mi equipo se concentrara en lo que sabemos hacer al detalle que es la operación y la administración y la comercialización y confiar en manos de los talleres expertos de la Argentina el mantenimiento que son quienes digamos viven y duermen exclusivamente por ellos o sea me pareció una gran crítica ¿dónde están esos talleres Miguel? ¿dónde están esos talleres que nos estás contando? a nivel local y ahora te explico por qué la mayoría están en el aeropuerto de San Fernando nosotros igual estamos en el aeropuerto del parque y pero bueno cuando tenemos que hacer trabajo de mantenimiento nos mudamos digamos movemos los aviones pero hay un digamos cierto nivel de trabajos en los que ya por una falta de experiencia local fruto de que no hay un volumen tan importante que aunque hayan talleres que puedan hacer ese trabajo en Argentina nosotros preferimos llevar el avión directamente a Estados Unidos a talleres que fruto de la envergadura de los aviones que atienden bueno en esos trabajos tienen bastante más experiencia y con eso incrementamos nuestros márgenes de seguridad obviamente claro totalmente totalmente así que se trasladan y esos tienen tienen este por eso son vuelos que no tienen autonomía tienen que bajar en otros lados esas cosas no son aviones o no tenemos de los dos tenemos dos aviones que vuelan sin escalas hasta Estados Unidos de hecho uno de ellos llega sin escalas a Europa y después tenemos aviones sí 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 por suerte sí y después tenemos el resto de la flota flota que necesita una o dos escalas para llegar hasta Miami por ejemplo son escalas breves de 30 minutos solamente de reprovisionamiento de combustible y continúa ¿no? no es por eso no es lo más frecuente utilizar esos aviones ahora en esta coyuntura local desde este momento de tantos argentinos afuera y demás bueno sí la verdad es que los estamos usando mucho para ir y volar pero no es lo más frecuente te quería preguntar eso se incrementó mucho el pedido de aviones por el tema este de lo comercial y de todas las restricciones que se están teniendo para volar supongo sí lo que aumentó muchísimo es la consulta ¿no? a niveles así muy muy grandes de gente que no no era cliente y de hoy que aparece contactándose para saber de qué se trata esto de los vuelos privados a veces con una información no del todo clara porque algunos entienden que volando de forma privada digamos pueden evitar las restricciones que existen hoy en el país de los 600 o 700 bueno va cambiando ¿no? pero argentinos por día ustedes deben estar incluidos dentro de esos 600 supongo absolutamente 100% la diferencia la única diferencia que se produce es que hay días en los que las líneas aéreas regulares aerolíneas o American Airlines o cualquiera de los que vengan no llenan los 600 cupos de modo exacto quizás llenan no sé estoy inventando un ejemplo pero 540 un día bueno eso permite que hayan 60 cupos que un avión de línea no les resulta atractivo poner otro avión más porque su punto de equilibrio es más alto que 60 asientos pero a la aviación privada sí entonces ahí es donde se genera la demanda y el incremento que se ha producido en estos días pero es fruto de eso y no fruto de que quien vuele privado puede evitar las restricciones que existen porque esas nos tocan a todos claro y ese recuento es diario para ustedes o sea ustedes a la mañana dicen che hoy nos tocarían tenemos no sé 30 plazas 40 plazas ¿cómo se maneja eso? no funciona distinto en realidad desde el principio de la pandemia ya hace dos años ya cada vez que bajo un año y medio pero cada vez que queremos salir a volar debemos presentar un pedido a la ANAC de autorización de vuelo que la ANAC bueno con toda la información de los pasajeros y demás y la ANAC lo estudia junto al Ministerio de Salud perdón y Cancillería y define si el vuelo es aprobado o no ese pedido se hace 72 horas antes del vuelo ahora se le ha sumado esto del cupo entonces en realidad cada vez que un argentino nos pide repatriarlo para usar esta palabra que se ha hecho tan común nosotros hacemos ese pedido presentamos esta documentación y esperamos la respuesta en algunos casos viene positiva viene que podemos salir a volar y en algunos casos viene rechazada o sea nos pasa todos los días esto y cuando es rechazada es por ese motivo pero no de ninguna manera estamos por fuera de esas normas no hay manera no, no, por supuesto y está clarísimo Miguel te hago dos preguntas últimas no sé si querés hablar de precios si querés evitar el tema lo evitamos pero por ejemplo ¿cuánto sale para un avión de esa naturaleza venir de los aviones que ustedes tienen que yo un viaje de Estados Unidos acá o de España acá ¿cuáles son los costos? ¿y cómo evaluás ese tipo de negocio? digamos siempre en Argentina se cobró por kilómetro volado con lo cual depende mucho siempre de los destinos obviamente un vuelo desde Uruguay es mucho más económico que un vuelo obviamente desde Miami ahora bien ya siendo por ejemplo a casos grandes como los de Miami por usarte el ejemplo tan común en un avión sin escalas en el avión importante que te decía que es un avión para 12 pasajeros con bastante comodidad y confort estás hablando de más o menos 80 mil dólares si lo dividís por las 12 las 12 posiciones que tiene estás hablando de más o menos 6 mil 500 dólares es comparable con una business de una línea hoy a los precios actuales más o menos ese es el orden ¿no? después varía mucho hay más baratos y hacen escalas pero bueno este va en esos órdenes yo no tengo problema en hablar de precios porque no no hay nada no hay nada pero está ahí estuviste muy generoso que inclusive lo mencionaste pero te hago la última pregunta ¿cómo ves el futuro de ahora en adelante con una Argentina con mucha complicación económica? por supuesto que mucha gente tiene posibilidades de acceder a tu industria a tu negocio pero digamos ¿cómo lo estás viendo? ustedes acaban de hacer una inversión según pude leer de más de 3 millones de dólares de comprar aviones con lo cual me parece que has aplicado ahí el pensamiento ese de que en los momentos más difíciles hay que armarse para cuando mejore ¿no? sí mirá la verdad es que no nos conocemos personalmente pero si lo logramos hacer algún día vas a conocer una historia de mucha resiliencia por mi parte yo creo firmemente que en la Argentina hay que invertir y hay que animarse lo que hay que tener sí es una capacidad muy poderosa para tener equipos flexibles y como decía resiliencia ¿no? que las dificultades sean bueno ok simplemente un escollo más a resolver pero que no sean un escollo para frenar nuestro movimiento entonces la verdad que sí obviamente percibo como todos un escenario complejo que ya lo estamos viviendo digamos no creo que vaya a ser distinto que el que día a día estamos viviendo tengo mucha esperanza en el desarrollo de las vacunas porque observando lo que ha pasado en nuestra industria a nivel mundial en todos los países que han logrado un alto nivel de vacunación la actividad ha regresado con toda la fuerza nosotros tenemos de hecho una sucursal en Estados Unidos Royal es la única empresa de aviación ejecutiva argentina que tiene una base concreta operando en los Estados Unidos con aviones allá ¿dónde es eso? ¿en Miami? estamos dentro de Miami en el aeropuerto ejecutivo de Opa Loca y entonces bueno ya vemos lo que ha sucedido por supuesto es distinta es distinto el poder adquisitivo medio del americano pero pero bueno la verdad es que me preocupa más que nada por el entorno y por la gente por el argentino por todos nosotros por nuestros hijos por nuestros amigos por nuestros conocidos en términos de aviación yo creo que apenas un poquito más de vacunación y creo que esto va a volver a a estar bien la última pregunta ¿cuáles son los destinos que más se vuelan ustedes así alquilados o digamos cuando cuando alguien les requiere su servicio? va bastante por momento del año porque por ejemplo en el verano obviamente Uruguay es una de los típicos sí 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 vamos y volvemos varias veces al día antes de en algún momento de la pandemia también hubo hubo mucho hasta que se cerró la frontera uruguaya respecto a Argentina hoy por hoy estamos yendo igual también a buscar argentinos que deciden volver pero en cambio de tomarse el avión privado desde Miami o desde Barcelona llegan hasta Uruguay o Asunción del Paraguay en el vuelo de línea y ahí los tomamos en tránsito claro porque al tomarlos nosotros en tránsito ellos si bien están tocando suelo uruguayo digamos o paraguayo pero no no ingresan al país con lo cual ellos cuidan de esa forma la cuestión de sanidad Miguel no tengo tiempo pero un segundo esto el avión ese que para en Montevideo o que va a buscar argentinos a Montevideo Paraguay ustedes lo lo completan con diversas personas o tiene que ser un grupo familiar o una sola persona ¿cómo es eso? no nosotros vendemos por avión no vendemos ah no venden por lugar individuales a veces algunos brokers se ocupan de ese trabajo que son como intermediarios comerciales unifican grupos y nos contratan el avión en general pero perdón te corté estabas finalizando la idea anterior no no por favor no no sé bien qué te estaba contando perdóname no pero que terminabas no que finalmente estaban yendo los destinos porque yo te pregunté sobre los destinos que estaban yendo ahora mucho también a Uruguay y a Paraguay a traer argentinos que venían desde Estados Unidos hasta esos destinos exacto la decisión ejecutiva tiene eso de versátil que justamente por no ser estructurado y regular dependiendo de las necesidades del momento se adapta después en situación normal hay muchos vuelos dentro del país vuelos de corporaciones vuelos turísticos en general se va a las grandes ciudades en general hay veces que también vamos a ciudades donde la línea aérea no llega o llega muy poco donde Aerolíneas tiene un vuelo por día y nadie más y entonces el empresario local necesita poder ir y volver y moverse bueno y no le sirve esa alternativa o sea somos como como algo que viene a cubrir el espacio dejado por la aerolínea grande que justamente por su estructura no puede tener la flexibilidad que nosotros sí esa sería la magia digamos de nuestro negocio Miguel Libby muchísimas gracias por esta conversación obviamente que tomaremos un café pronto para conocer todavía más a fondo tu industria para que nos conozcamos con mucho gusto con mucho gusto gracias por llamarnos un placer un abrazo gracias Miguel Miguel Libby el CEO de Royal Class a propósito del auge para la gente o empresas que están pudiendo acceder a este tipo de industrias sobre el tema de el alquiler de aviones de privados bueno chicos nos estamos yendo ¿no? ¿qué hay de deporte? Rodri Macu fútbol de primera en estos momentos Lanús le gana a Colón en Santa Fe 2 a 1 más tarde San Lorenzo Central Córdoba de Santiago del Estero a las 18 juegan ustedes Macu Racing va a estar recibiendo gimnasia voy a ver el partidito y a las 20.15 el partido más polémico no sé si de la fecha o del campeonato porque Banfield va a estar recibiendo Boca Banfield un Boca con repleto de juveniles y que no lo dirige Russo porque también Russo está en la burbuja también así que seguramente intentarán buscar el punto y Juegos Olímpicos Macu hay que hablar si o si de eso porque por ejemplo hoy a las 11 las Panteras Volei Femenino va a jugar con Estados Unidos y las Leonas a las 12 y cuarto van a estar enfrentando Nueva Zelanda muy bien gracias por todo Rodrigo muy amable no por favor hasta el próximo sábado Macu hasta el próximo sábado Marina muchas gracias gracias a vos Macu hasta el sábado ¿cómo viene el tiempo sabés? prepárense si para hoy a la noche se viene se espera una tormenta eléctrica en la ciudad de Buenos Aires ha bajado un poquito la temperatura la actual 13 grados bueno hay que estar atento ya lo habías dicho hoy de la de que por ahí venía la lluvia por la noche gracias a la gente que nos está escuchando aquí en Ecomedios gracias a la gente de Ecomedios gracias a Javier Martínez en la operación técnica a Cristian Dátola en la producción general a todo mi equipo Rodrigo y Marina que son brillantes y a todos ustedes que nos están escuchando les mandamos un saludo enorme pásenla muy pero muy lindo y hoy no quisimos ni tocar tema vacunas y tampoco política fuimos por otro lado y nos encanta y espero que todo el mundo esté bien que que la gente que no está bien que se vaya recuperando que las vacunas lleguen estamos todos con una gran incertidumbre esta semana ha sido una semana nefasta para el gobierno en cuanto a las vacunas la segunda dosis de toda la gente vacunada con la Sputnik no llega por ejemplo en mi caso yo tengo hace un mes y medio que me habré vacunado yo todavía tengo un plazo pero hay mucha gente que está ya en los límites y esto es muy riesgoso así que bueno espero que dejen de 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 hacer malas políticas de tipo de salud en la Argentina y que se consigan las vacunas urgentemente porque la gente las está necesitando a pesar de que han llegado millones de vacunas estos días hay como millones de vacunas que tampoco se están utilizando así que bueno eso es lo que deseamos todos los argentinos que vacunen a todos y que como decía recién el empresario Miguel Liby que todo empiece a estar más normal en la Argentina muchas gracias nos vemos el próximo sábado a las 13 horas adiós gracias desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Ecomedios ¡Gracias! ¡Gracias!